Este es un informe especial. Si me explico un poco, ¿qué fue lo que pasó? Hable usted. Hable usted, ¿cómo fue? Lo que pasó, dígame. No, pues supuestamente asesinaron un ayudante estos días. ¿Esto fue en Choloma? Sí, en Choloma. Vamos a hablar con otro aquí, con otro. ¿Este movimiento va a ser todo el día? Pues no, estamos esperando que haya solución porque no le han arreglado nada con la familia del difunto. Entonces es lo que estamos esperando, a ver si le resuelvan algo para empezar a laborar. ¿Por la muerte de un ayudante? La muerte de un compañero, nuestro yendo, fue atropellado. ¿Fue atropellado en Choloma? En Choloma, en los que están en Choloma fue atropellado. ¿No le han dado nada a la familia? Supuestamente no le han dado nada, entonces todo el mundo ha decidido paralizar, hasta ver que haya una solución para el compañero, a la familia del compañero. ¿Cuándo fue este hecho que se dio en Choloma? Hace como cuatro días. ¿Cuatro días? ¿Y él deja hijos? ¿Ah? ¿Él deja hijos? Hija hijos y esposas y la madre también, que es una señora ya de edad. ¿Usted también? ¿Solidaria también? No, sí, pero yo no. ¿Usted también solidario? No, pues, muy buenos días, ¿verdad? Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero de aquí, de la terminal, ¿verdad?, de que nosotros le estamos pidiendo a Genaro Villanueva, de que se ponga la mano en el corazón de él, de que nosotros somos trabajadores y que por nosotros estos buses, este transporte impala trabaja, ¿verdad? Porque si los ayudantes, como podemos ver aquí estamos todos, ¿verdad? Si los ayudantes estos buses no pueden trabajar. ¿Por qué motivo? Porque nosotros los ayudantes somos una de las personas de que les hacemos el pisto a ellos. ¿Por qué motivo? Porque si el bus no tiene ayudantes, entonces no hay pisto para ellos. Todos los ayudantes se han puesto en huelgue, los motoristas los están apoyando. Así es, correctamente. Y otra de las cosas que le estamos exigiendo a Genaro Villanueva, o a la empresa, ¿verdad?, de que se haga responsable sobre el convenio que tuvimos, ¿verdad?, de los 50.000 lempiras, que a cada ayudante se le iba a dar. ¿En Genaro Villanueva es el socio? El presidente de Impala. El presidente de Impala. Sí. ¿El loco, el hombre? Correcto. No le ha dado nada a la familia, ni nada por el estilo. Solo dejaron mi palabra. Bueno, gracias a lo que sucede aquí en la gran terminal de buses televidentes en todo el país. Ayudantes se han declarado hoy de brazos caídos en huelga. Los motoristas, en consecuencia, los están apoyando. ¿Por qué? Porque hace cuatro o cinco días murió atropellado un ayudante en el sector de Choloma y no ha recibido absolutamente nada de apoyo por parte de los propietarios de estos buses, del transporte Impala y también la empresa. ¿Cuál es la otra empresa? Caribe, Caribe. Caribe. Y en función de ello, por eso están brazos caídos aquí en la gran central metropolitana con el niño en cámara de sesión. Presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.